qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí en el PES 2014 o perdón 2014 digo 2016 este no 2017 2017 este bueno con motivo del de aquí de esta fecha mundialista de las eliminatorias para el mundial de rusia 2018 vamos a jugarnos aquí un partido justo el que va a empezar dentro de un par de horas entre la mi selección la selección de perú y la selección de uruguay en el maldito muelón está en nivel profesional así que vamos a ver qué tal me va jugando en el profesional el señor de martino y mi chavo por supuesto y el doctor parece que va a ser fenomenal esperemos que ninguno de los dos equipos se nos caen aquí no había olvidado de hacer algo mal es algo tan lento Qué brutos que son Mira, mira, mira Es como la regala Y ahí No sé qué hizo ¿Por qué se cayó? La verdad sí parecen peruanos Vamos a abrir la vuelta La juega y filtra el balón ¡Patea! Se me baja la batería del manto Deja ¡Eh! Un jodecito ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! A él no Pues al que estaba entrando Por atrás ¡Qué gran pase largo! ¡Guau! ¡Uf! ¡El balón pasó muy cerca! Por nada estaremos hablando De una grandísima anotación Casi mete otro gol El día de hoy Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Perú! Estamos perdiendo Basuras ¡Vamos, bolas de inútiles! ¡Corre, corre, corre! ¡No, pues, bruto! Tienes al otro ahí Ya, 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 ya ¡Uy! Ya van donde Este falso ¡Eh! Bien, 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 bien Estaban los jugadores necesarios Pero no pudieron finiquitar la acción ¡No, pues, Pizarro! ¿Qué estás haciendo? Basura infeliz Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo La juega y filtra el balón El centro fue para el defensa Que despejó a Cormelor Con a kick ¡Ya! ¡No, por qué! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¡Maldita sea! ¡Ah, ja, ja, ja! No pasarás por aquí ¡Una dura jugada! ¡Pero voy, voy limpiar! ¡No! ¡Burro maldito! La alternativa ahora pasa para ellos La desliza a través de la defensiva ¡Búntale a Basura! ¡Pero bótala bien! La que se pasan los burros Intenta un pase raso al espacio Milagrosamente le llega directo el balón ¡Eh! ¡Eh! Lo intentará desde ahí directo ¡Excelente poder hacer un tiro libre Desde esa posición Especialmente cuando necesitas Un solo gol para empatar ¡Pega directo! ¡Qué sensación! ¡Qué damos! ¡Cabez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Carlos Sánchez La cruza del medio ¡Dispara al arco! ¡Ahí está el arquero! ¡Nunca he visto una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Fantástica! ¡Vamos el vínculo! ¡Corre por tu vida! ¡Como viene este muchacho! ¡Ya metió uno y quiere otro! ¡Indudablemente! ¡Todo el equipo gira en torno A este futbolista! ¡Me atrevo a decir ¡Qué se pasa! ¡No pues bruto! Se la bajas bien Y luego te quedas metido ahí ¡Vamos con cuidado con Cavani! ¡Cambia la jugada hacia! ¡Cabani! ¡Le pega desde ahí! ¡Eh! ¡Off high! ¡Claro toda la vida! ¡Pero hay falta! ¡No vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Se puede empatar! ¡Siempre y cuando nos sigan fallando los goles! ¡Ey! ¡Pallazo se lo llevo con todo! ¡Ey! ¡Se pega la banda y llega la flota hasta él! ¡La patea hacia adelante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Maldito Muelón desgraciado! ¡Sáquese de aquí! ¡Guerrero! ¡Abre la defensa con este pase al juego! ¡Diablo! 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 ¡Pilota a la derecha! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Guerrero! ¡Estás demasiado atrás, Guerrero! ¿Qué haces ahí? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Señoras y señores! ¡Aquí están Silbatazos! ¡Nos vamos a un descanso! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es cierto señor Martidoli! ¡Esta no ha sido una actuación muy convincente! ¡Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor! ¡Van a querer tomar la iniciativa! ¡Van a confiar en ellos! ¡Esperemos que no hagan ninguna locura nada más! ¡Oh! ¡Mierda que lo dejó volar! ¡Busca un compañero! ¡Impresionante disparo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Cuevita! ¡La juega y filtra el balón! ¡Pizarro! ¡Puta que este balón es más lento! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Buena, buena, buena jugada! ¡Buena, buena jugada! ¡Ahora sí! ¡Métela! ¡Pero métela! ¡Qué basura! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Ya están! ¡Buevo! ¡Intento un pase raso al espacio! ¡Uff! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer unos cambios! ¡Vamos a sacar a Cepicillín! ¡Vamos a poner a Vargas! ¡Vamos a sacar a Ramos! ¡Vamos a poner a Zambrano! ¡Vamos a sacar a Polo! ¡Vamos a poner a Farfán! ¡Vamos a hacer unos cambios! muy fuerte creo que le dio gol de herrero maldita sea por fin metimos un gol muy bien, ahora no vamos a jugar bienvenido el empate muchachos, ahora irán por otro gol o van a dedicarse a defender este gol tenemos que ir por otro gol, no nos sirve, no nos sirve no nos sirve el empate pelón al hueco, que bien la vio Álvaro González, busca un compañero, está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia ya, corre Pizarro abre la defensa con este pase no, Porfán y despeja del peligro inminente Porfán vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer que hace el burro, quítale la pelota ahí está ahí, 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 corre, 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 boom la juega y filtra el balón acabando del impacto se siente aliviado de haberla despejado no, 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 no ¡Guau! ¿Qué? No, ¿por qué? ¡Maldito! ¡Del pase! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué mala! Farfán, corre, macho, el gordo maldito Vamos a pasar por aquí Uy, qué lento que está Farfán Matías Vecino Uf, qué estás haciendo arquero Casime No, la dejes pasar así Esto sí que es mucha presión ¡Huevo! Llega, llega, llega Uf, ya Puede ser ahí, puede ser ahí ¡Uf, gol! ¡Gol de Guerrero, gol! Perdimos el segundo gol Quita, falta, 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 falta ¡Qué buena! Y ahora los muchachos Oh, no vamos a pasar Bien, bien Bien, bien Bien, mal ¡Muy bien! ¡Oh, muere! ¡No, no, 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 por favor! ¿Qué? ¿Por qué tiro libre? A ver ¡Oh, se cayó después de que había pateado! ¡Qué basuras! No me digan que me van a empatar aquí hoy ¡Qué desgraciados! ¡Atención, fue directo! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Bien, defensa, bien, defensa Vamos a agotarla ¡Largo! ¡Faera de mi área, basuras! ¡Duegas! Bien, córner Vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro Guerrero En un par de creo que le di ¡Bum! ¡Bien! ¡Se acabó el partido! ¡Ganamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Gané! ¡Y trofeo encima! ¡Rebollamos el partido a Uruguay! ¡Bien, Guerrero! ¡Bien, Guerrero! ¡Alguno de los desafíos fueron absolutamente decisivos! ¡Realmente me encanta ser testigo de semejantes compromisos! Acá está el arranque del partido A los cuatro minutos Con una estupidez vienen ahí ¡Buenas tardes! ¡No vemos en la próxima! ¡Ah, que la devuelvo! ¡Ahí llega tu bar! Y no sé qué carajos quiso hacer Y lo dejó solito para que el muelón maldito patee en la meta ¡Whaaaat! Y a los seis minutos del segundo tiempo ¡Mira lo que te pierde! ¡Dos minutos después lo que se pierde! ¡Pla! ¡Pero pata! ¡Bazú! ¡Otro palo! Que ya estábamos avisando Que por los córneres iba a ser Bien, ahí se les hagan el cabane ¡Bum! Me hacen volar ¡Eh! ¡Uf! ¡Tapadón! ¡Ay, Pizarro! No la llega a meter Y aquí viene En los minutos cincuenta y seis ¡Guerrero! ¡Gol! ¡Con Chantumadre! A los sesenta y ocho ¡Farfán! ¡Miren lo que se falla! ¡Maldito gordo! ¡Basura! ¡Es una cerda! ¡Estás lenta! Nuevamente al arquero Que la saca ¡Muslera! Y aquí Pizarro nuevamente ¡Bum! Se la bombea Y se lo cuelga Al arquero ¡Y qué tal golazo! ¡Wow! ¡Bum! ¡Banzau! Y aquí sufrimos Le cayó en el farmá Por lo menos En la cabeza Sirvió de algo Muy bien Ojalá que esto se repita Entro de unas horas En el partido real Y Uruguay Y Uruguay Pierde aquí En cancha peruana ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Bueno muchachos Cuídense Y disfruten el partido ¡Chau chau! ¡Bum! ¡Bum!